Bueno chicos, les quería decir que por aquí estaba haciendo nuevos videos, pues este video va a ser creativo por Proyecto Bonita, pues ya ven en el titulo que solamente voy a hablar, así que bueno, o sea, solamente voy a hablar y les quería decir que a cambio de todo, que descargue esta aplicación y grabe toda la semana, pues no va a poder grabar tanto porque va a tener que borrar sus videos y bueno, eso era algo que me hiciera decir, chau.